Estaba yo viendo ayer, por ejemplo, un periodista del Universal, Salvador García Soto, si en un... A ver si está su video. Y así, diario. No, bueno, ponemos el texto, pero no la imagen, porque es muy fea. Digo, muy dolorosa. Bueno, celos. Adelante. Dice, imágenes fuertes, se recomienda discreción, como si él fuese muy responsable. Momento exacto de la ejecución del sacerdote Juan Angulo Fonseca, ocurrido en el rancho La Soledad, en la delegación San Francisco de Asís, en el municipio de Atotonilco, Jalisco. Bueno, saca la imagen. Hoy, este, me llamó la atención que el... los informes de seguridad no apareció. Y pregunté. La respuesta es que fue un asunto familiar. Penosísimo. Pero, lo da a conocer como... que fuese... un... ajusticiamiento... de una banda. Pero, eso es... diario. Afortunadamente, la gente ya... está más consciente... está más consciente.